bienvenidos instagramers esto es alquimia oficial y estos son los lives de alquimia se acerca el verano y con el verano se acercan esos fines de semana afuera esas vacaciones que tanto disfrutamos con la familia y que tantos beneficios emocionales y mentales nos aportan pero en estas vacaciones nos suele pasar que nuestra rutina de belleza nuestra rutina diaria suele cambiar y además los aspectos exteriores suelen modificarse un concepto de viaje ideal es nuestras mascarillas individuales que te pueden ayudar en momentos dados a mejorar puntualmente procesos en la piel que puedan hacerte incomodar esas fabulosas vacaciones y descanso merecido si vas a la playa y en algún momento te expones demasiado al sol te olvidas de ponerte la crema y sientes tu piel excesivamente quemada irritada o con un aspecto dolorido te recomiendo que en tu maleta lleves nuestras mascarillas individuales de un solo uso primero porque vas a hacer una favor a la naturaleza ya que son totalmente biodegradables y llenas de ingredientes muy potentes que harán que ese proceso que ha sufrido por la exposición solar se mejore segundo porque son muy fáciles de que te quepan la maleta así que aunque viajes en coche en avión o cargada de los juguetes y cacharros de los niños puedes llevarla en cualquier sitio en bolso o maleta son muy pequeñitas y tercero porque si en esta maleta no has podido imponer todos tus remedios para mejorar tratar y cuidar tu piel esta pequeña pero gran cóctel de ingredientes te ayudará a en ese momento mejorar el estado de la piel si por lo contrario en verano sientes que tu piel se seca mucho más que el calor agrieta y que además tu piel sufre de una pérdida de agua constante puedes optar por la opción de nubis una mascarilla reestructuradora de la acción transpidérmica retenedora del agua en la piel que te ayudará a esa sensación de sequedad o plagiar esas formas que el sol y el calor te puede dejar en la piel y preparar tu rostro para una noche de verano una noche de baile o un evento o cena especial que quieras disfrutar tus vacaciones ya sabes si tus vacaciones y la exposición solar hacen cosas en tu piel que no te permiten disfrutarlas al cien por cien tienes una opción de cal y nourish unas mascarillas que puedes llevar en cualquier maleta y que te puedes poner en cualquier momento porque con 15 minutos te dan toda la fuerza de la naturaleza toda la recuperación y todos los beneficios que necesita tu bien tu piel para disfrutar de la mejor manera este verano ya lo sabes mascarilla nourish o mascarilla cal tu acompañamiento para el mejor viaje y las mejores vacaciones